¿Dónde estás? Guía a los Sainzai Somos necromorfos ¿Es así como se sienten cuando la efigia los reanima? Tú estás para que te encierren Nosotros no somos necromorfos Bueno, conseguimos salir Yo no sé si eso es bueno ¿En la Terra Nova? ¿Por qué? Recibo el transpondedor de un uniólogo Viene de la cama de construcción ¿Qué les pasó a las otras naves? Habrán explotado en el campo de minas Vamos, echemos un vistazo ¿Ves Sainz? Lo habrá alcanzado Y parece que le han quitado el motor de distorsión ¿Cómo no? Lo habrán llevado dentro Vamos ¿Has encontrado algo? No Aquí hay una caja Y otra que he tirado por aquí sin querer No sé dónde está el artículo Ten en cuenta que tenemos un tiempo de respiración Vámonos Vámonos ¿Dónde estoy? Me he ido para abajo Está al lado de la nave, ¿no? Sí Ahí te he tirado una caja Me estoy mareando ¿Dónde estás? Arriba Arriba tuya No queda todavía ¿No? Bueno, claro Yo he cogido aire Aquí ¿Qué es esto? Esto es aire, ¿no? La puerta la tiene a tu espalda Tengo aire Vale, vamos Activar los ganchos magnéticos Es más lento Pero vemos Donde apuntamos Vamos Hola Si queda alguien cuerdo ahí fuera Que siga con el plan Creímos que podríamos usar el reactor de esta nave Para alimentar nuestro motor de distorsión Pero lo han llevado a la torre de mando De la estación central Y me han dejado fuera Desde el puente De haber un modo de anular el bloqueo Pero hay que... ¡No! Llegó la hora de unirse a la iglesia, hermano ¡No! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Muerta! ¡Ah! 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 Voy a mejorar No es tarde Tienen un motor de distorsión Venga Veamos si podemos anular este bloqueo Si puedo mejorar Esto no Y esto no Es que casi prefiero esperar Con lo que Energía Eh... No puedo Vamos No puedo mejorar nada Así que nada Vámonos Venga Tenemos que llegar al puesto de mando Porque han llevado ahí el motor Para ver si reparar Esta nave O eso parece Y esto es un ascensor ¿Y qué nivel subimos? ¿Sabes? ¿Cómo era esto? A ver Era Al 2 Estamos en el 3 Ah no Estábamos en el 1 Y solo podemos ir a uno Por el otro Parecía bloqueado Cuidado eh Cadáveres Cadáveres ¿Oyes? Cuidado atrás eh Es el puente Sí, sí Pero detrás tiene unas escaleras Y es mucho más amplio De lo que parece No contacto No nos ha detectado Está ahí ¿Dónde? ¿En el centro? Sí Sube tú por la izquierda Yo por la derecha ¿Es uno? Venga He visto uno Hay uno aquí Estás rezando Son dos Una a tu lado Y otra a mí Agarra ¿Disparo? No Disparo ¡Joder! No es duro eh Sin sentido ¿Aquí qué hay? A ver Uno de estos putos paneles Que nunca me ha creado A ver Creo que lo tengo Desde el piso abierto Hemos abierto El ascensor Volvamos al ascensor Podemos llevarlo A la estación de Monoray Recoge todo Aquí El asal de control Nos da acceso Al Monorail Que nos llevará A la otra Y aquí hay algo eh Recarga a tres velocidades Joder Es que Son buenos todos Son muy buenos Venga abajo eh Cuidado que Recargo Pues no vaya a ser que Hayamos alertado Algo más feo Guíanos Guíanos ¿Has oído? Quiere que le llevemos Es que lo sé ¿Cómo ves En mi cabeza Quieren que Las quíe ¿Tú lo has oído? Sí, claro Yo no lo he oído Y tú no las escuches Debemos llegar a casa Y si eso es lo que quieren que hagamos Isaac Cuando alguien oye voces en su cabeza Es porque está enloqueciendo Estás enloqueciendo, ¿vale? Hagámonos con el motor de distorsión Hazme caso, Isaac No me jodas No estoy muy seguro, ¿eh? Carper O sea, no estoy muy seguro Por ahora vamos a Hostia Madre mía A seguir el plan Pasillo a la derecha Hay otro cuerpo Y otra caja A ver, vamos primero a este fondo No hay forma de pasar por aquí, ¿no? Pero Hay que entrar Hay unas escaleras Estos están Destrozados Escalera Bajando Piso Quítate de la escalera Si no, no te dejas bajar Oigo algo aquí dentro, ¿eh? Creo que es una radio Mierda Hay tres de estos hijos de puta Tres Entra a la izquierda Para tener sitio Prevenido Todo el de la derecha Vale Apunten Hay más Veo siete, ocho bajo No, no, no Tenemos que pasar sin hacer ruido ¿O qué? Van a venir Van a venir a saco, ¿eh? Vale Pues Empieza por el de la derecha Pero luego ayúdame con el otro ¿Vale? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Derecha Tú derecha Tú derecha Yo el de la izquierda Vale Venga Prevenido Apunten Fuego No puedo No podemos disparar De aquella Están todos locos A ese tampoco Se han vuelto locos, tío Todos los de este Mira lo que tiene uno No me gusta esto En cualquier momento Nos van a atacar, ¿eh? Mira, mira Vienen No Y Dispara Tío derecha Ha batido El tuyo Vienen Más Ha sido real Nos hemos vuelto locos A la mierda Nos marcamos ¿Dónde está la torre de mando? En la estación central Hay que coger el monorraín ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es el ruido ese? El ascensor Ha venido el monorraín ¿Qué es? ¿Ha acudido todo? Estoy revisando eso exacto Y aquí esto era Para el cinético Para llenar el cinético Que vamos Que lo hemos gastado ¿Dónde está? Vale, el monorraíl está aquí Estabilizadores que también Como recarga Dentro Vale, y aquí desde el monorraíl Tenemos Estamos en proa Estación central o popa Vamos a estación central, ¿no? Vale Y luego está popa Vamos primero en medio Vamos seguro Voy por agua Se aproximan hermanos Se aproximan y tienen hambre Está lista vuestra alma Para alimentarlas Os resultaréis indignos Y acabaréis desechados Uniros a mí En la creación De una nueva iglesia No de ladrillo y cemento Sino de carne y sangre Uniros a mí En un tributo tan glorioso Que hasta los cielos lo verán Se aproximan hermanos Y estaremos listos Próxima pa... Hermanos y hermanas La era del hombre Se acabará No viene nada Somos demasiados Y los recursos se escasean Venga Estamos en la estación central Derecha El audio de este loco ¿Te acuerdas? ¿Qué? El que vino a por las efigies Voy por la derecha Izquierda Hay varios cuerpos Aquí hay un ascensor Y aquí hay una sala Antes de subir ascensor Un... Vale Aquí hay un... Una caja Y un... Un banco Aquí arriba hay algo ¿Qué es esto? Refuerzo de estabilización MK2 Inventario, oye Ya es otra cosa Vale A ver mi inventario Cómo está A mí me queda todavía Y a ver Si el robot ha vuelto ya Sí Que no es suficiente Pero no temáis A ver Pues hay esperanza Como prometió el profeta Mike Que existen Dicemos uno Dijos tanto en cuerpo Como en espíritu Nuestra unidad Será nuestra salvación Seguiremos viviendo No como hombres De los grilletes de esta vida Y unimos a nosotros Para comenzar una nueva Mi nombre es Jeitko Barzurtanin Dicen Hermanos y hermanas Vale No había traje por aquí, ¿no? No, para traje no Voy a despegar esto Vale Hay un ascensor aquí Por su causa Estamos Vamos Pues hay esperanza Vamos Como prometió el profeta Dentro Te estoy viendo Acercarte No temas Todos pueden formar Parte de nuestra iglesia ¿Pero qué parte Le darás tú? ¿Un oído Para oír su mensaje? ¿La lengua Para difundir su palabra? ¿Qué es eso? ¿O la cabeza Para entender Su divina sabiduría? ¿Este está vivo? No aparece ¡Mierda! Me ha cogido, tío Ha salido Pero luego ha vuelto Ahí Es No sé si es un sueño Si es real Ya no sé Lo que es real Y lo que no es real Hostia, puta Vale Está claro que hay que entrar ahí ¿No? A ver Desde aquí, ¿eh? Abro Arriba, arriba, arriba Allí Están rezando otra vez ¿Os ves, no? Hay que subir No me mola nada No me deja ir por ahí ¡Mierda! Me he cargado uno ¿Dónde estás tú? Voy, 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 voy Tienes uno atrás ¡No! Ahora soy yo el que va lento ¿Qué queréis de nosotros? Isaac Eh, eh, eh No era real Estamos haciendo lo correcto, Carver Dime Que no se te metan en la cabeza Intentan confundirnos Lo único que importa Es conseguir el motor de distorsión Y llegar a casa ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Entendido? Sí que son de verdad Si no, no dejarían Amunición y herramientas Y había uno que no Había uno que no le podía atravesar a la mala El jefe Por aquí es Creo Cuidado, eh Cuidado Y ya ¡Mierda! Puto susto Y venía aquí A este circuito Registro Textura encontrada A ver Misiones Base de datos Robot Tarda cuatro minutos en volver Es el del uno al cuatro Vale Nuevo jefe Vale Ya lo miraremos Esta puerta se puede abrir Aquí hay algo más Te has desplegado otro robot, ¿no? Ajá ¿Qué? Te vas cogiendo recursos a saco Vamos Ábrela Aquí tienes una Nada más, ¿no? ¡Coño! Ha desaparecido Lo único que hago es gastar Si había una caja aquí Lo único que hago es gastar munición a cosas que ve en mi mente Sí, sí La puerta, la puerta Es la puerta Abajo no hay nada, ¿no? No Es de donde venimos, ¿no? Creo que sí Caja Y esto que es? Montacargas Para bajar Pues no, no venimos de aquí He bajado, he bajado Ya malo Pero no tardes, ¿eh? Que esto está lleno de sarcófagos Sí, pero veníamos de la otra sala, ¿no? De esta ya Cuidado Que los sarcófagos Se pueden abrir Oigo voces otra vez Sala ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué coño? ¿Qué has visto? Estaba allá arriba Ahí sí, pues Aquí no hay nada Ni se pueden abrir Los oigo, ¿eh? Aquí ya, ¿eh? Aquí ya he dejado Aquí me he dejado Ya, aquí ya Voy Vale Incluso es un ascensor, ¿eh? Una escalera aquí, ¿eh? ¿Dónde? Aquí Pues ahí hay un ascensor Y ahí abajo hay para mejorar el traje Vale Pues hay que ir Yo, por favor A ver si me deja ya Mejorarlo Aquí no hay nada más, ¿no? No Voy a mirar un momento el traje Porque yo me he puesto uno Pero no tengo ni idea Tengo uno Espacial De ingeniería No sé qué ventaja me da Yo creo que es estética, ¿eh? Otra cosa es la mejora que le hagas Ya Pero aquí es en todo Voy a coger el espacial Ya que estamos en el espacial Ya voy a mejorarlo Porque Vale, perfecto Pero antes de mejorarlo Si quieres, míralo tú Porque voy a ir al banco Para ver Si ha vuelto el robot Sí, que ha vuelto No es mucho Pero por esto que nada Y Cargador Daño Y esto hace Es que este es el tipo de cosas Que necesito ya ahora mismo No me he puesto a crear armas Pero es que no creo que tenga para todo Tengo muy pocas cosas Suelto otra vez el robótico Que busque recursos Y mejor el traje Y seguimos A ver Ya está Esto Resistencia Resistencia Pero esto ya es lo único Que puedo hacer ¿No? Sí He gastado todos mis recursos Bueno, pero Un cambio importante Listo Subo ¿Cómo va? Subiendo Los oigo, ¿eh? Ante izquierda Es una ascensora Está subiendo Hemos subido Otros ascensores Una planta Cada uno Hostia, hostia Está aquí el motor Lo que buscábamos Joder 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 Está brillando. ¡No, recarga! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No puedo ya más! La mierda, tío ¿Pero cuántas veces tengo que hablarle, tío? Vamos a ver qué tal Mierda ¡No, qué! Bueno, ¿qué duran estos, tío? ¡No! ¡Sí! ¡Está brillando! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, mira! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Guíanos hasta la tierra, Isaac ¡Jos de puta! ¡Jos de puta! Lo tengo Bien, lo tenemos, vamos No vamos a volver ¡Claro que sí! Si alguno de nosotros vuelve Los seguirán Debemos destruir el motor de distorsión ¡Y una mierda! Nos vamos al reactor ahora mismo a instalarle este trasto Lo llevaremos al reactor, sí Pero para lanzarlo dentro y destruir esta nave ¡Nadie se va a la tierra, Carver! ¡Nadie! ¡Ajá! Eso ya lo veremos Vamos a tener un problema tú y yo Al final acabamos aquí a todos Aquí está, ahí, madre Si es que Si vamos a la tierra les guiaremos, tío Tienes que entenderlo Vale, por aquí Hay que ir otra vez Atrás Cuidado, eh Aquí tenemos Un banco Que podemos utilizar Aquí abajo Mira, aquí los hemos dejado Los hemos cerrado Abajo al banco Voy a ver Si puedo aprovechar algo Vamos a ver Si puedo mejorar Algo de aquí No A ver Voy a llamar primero al robot No me da nada de recursos Me ha venido Me ha venido Tío Vale Vale Pues nada Venga, fuera Me ha venido para mucho Subiendo Mierda Puto susto ¿Dónde estás? Aquí en la máquina todavía No me jodas, tío He abierto la puerta y había uno ahí agachado esperando Tengo lo mejor que puedo Tres más tres Estaba poniendo ahora Algunas cosas Que ya podré algo más Eso no hay que hacer Claro Yo ya lo tengo Pero no son suficientes Claro, tú ya vienes de una buena base Venga Sí Aquí ha habido uno ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un vuelo? Sí, son unas botellas No hacen nada Cuidado, eh Oigo ruidos Elevador Vamos a llamarlo Sube ¡Mierda! No hago nada Voy a montar carga Sube Esto va a acabar muy mal Cuidado, eh Hay cajas por todos lados Este es el ascensor, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¿De coño? Han salido, tío ¿El qué? ¡Vamos, tío! Entra, despejado, despejado, el robot, el robot, el robot, el robot, ¿qué joder? Ah, despejado, bajo, eh, tenemos que llegar al monorail, creo que ya estamos casi, aquí detrás nada, abro. Sigo, cajas, tiene que ser... ¡Mierda! Está empeorando, no te interpondas en mi camino, no quiero dispararte, inténtalo, capullo, te derribaré si es necesario. Venga, déjate de chorradas. ¿Tú qué quieres, llevar a estos a la tierra? ¿Y que muera todo el mundo o qué? En la tierra le buscaré una solución para destruirla. Vale, estamos en... Arriba... Sí, aquí había... Esta es la sala de control del acceso. Vale. Y aquí había un panel de esos. No... Es que no puedo mejorar nada, porque no tengo componentes, o sea... A ver, en el almacén he dejado... Bueno, esto se queda en el almacén. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Vamos a dejar esto así. Venga. Seguiremos viviendo. Seguiremos viviendo. No como hombres... Sino como Dios. Estoy en el... Monoray. Llamándolo. Alguien lo ha usado, tío. Está de camino. Eh... Me pego a la defensiva aquí. Joder. Hermanos y hermanas. Dentro. La era del hombre... Se acaba.